Más arriba de mi casa, más arriba de mi casa, se ha formado una laguna, se ha formado una laguna, ahora en este carnaval. ¿Dónde lloran las casadas? ¿Dónde lloran las casadas? Sin esperanza ninguna, sin esperanza ninguna, ahora en este carnaval. ¿Qué más Víctor? Hoy es carnavales, te invitamos a cantar. Electrocarnaval, aquí estamos nuevamente, los conejitos de empato, audiosistema láser y el legendario José Pilamunda. Conejitos de a llegar, conejitos de a llegar, para hacerte distante, para hacerte distante, abro en este carnaval. Carnaval, y tu chulla vida, vamos a gozar tu padre, hasta no poder. Carnaval enamorado, carnaval enamorado, solteritas a gozar, casaditas a bailar, chulla vida es carnaval. Oiga DJ, hágale una mezcla, come la extra chicha. Desde Chiburá, Ecuador, los conejitos de cantan. Para toda mi gente de Chiburagua, Bolívar, Chimurazo, mejor dicho, para todos ustedes. Chichita, buisquecito, chichita, buisquecito, todo el mundo a festejar, todo el mundo a festejar, chumar hasta el carnaval. Lo bueno que en carnaval, nos faltan chichita, un rayito, y un cuisito. En la costa y en la sierra, en la costa y en la sierra, todos van a disfrutar, todos van a disfrutar, este es lindo el carnaval. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, ecuatorianito soy, ecuatorianito soy, emigrante es carnaval. Así es la vida, pues compadre, con la bendición de Dios, con la bendición de Dios, próximo año he de volver, próximo año he de volver, si la vida es carnaval. Y no se me olvide, el electro carnaval, para el próximo año, con más sentimiento. Echarán polvito y agüita, porque ya es carnaval, y así tenemos que bailar, con sentimiento. Mejor dicho, yo también voy a jugar con esas guambritas. ¡Achachay!